Un gusto, un gusto, un gusto, un gusto ha sido mío, ¡cucu! Qué grande, qué mal lo trató, usted le aportó el respeto a un hombre con 30 años de carrera profesional, 36 años, ¿Quiere que haga un breve análisis de lo que está robado? 36 años laburo, nunca un romance, nunca un escándalo, nunca un divorcio, nunca va a llegar a nada, Carrizo. Pedro, tengo razón yo, en este país si no delinquenoso noticia.